Y del baloncesto que pasamos al fútbol sala en este caso para hablar de los cuatro representantes de los cuatro equipos que tiene la ciudad de Salamanca y las principales categorías del fútbol sala español. El primer representante de ellos es el Don Ulpiano Albense que este fin de semana empató en este caso a cinco goles en casa del Acervanza Zamora. Y bajando de categoría nos vamos hasta la tercera división pues ahí tenemos a otros tres representantes. Uno de ellos el Alhambra Guijuelo cada día va mejorando el equipo chacinero que se encuentra situado en el segundo puesto de la clasificación general que cada día está desplegando mejor fútbol sala y que volvió a cosechar una victoria en este caso 6-2 ante la Bañeza. Un fin de semana en el que descansó el conjunto del tres columnas de Ciudad Rodrigo y en el que perdió el otro representante salmantino que nos queda. Es decir, el Confiterías Gil o el Club Deportivo Santa María, como quieran llamarlo. Lo hizo en el pabellón de la Alamedilla en un partido que no fue bueno. Fue superior al equipo de la Cistierna que se impuso, como decía, en el pabellón de la Alamedilla al Confiterías Gil en un partido que acabó con 4-6 en el marcador. El Cistierna que era el líder de la categoría y que, como decía, se impuso a los salmantinos que lo intentaron pero que se vieron superados finalmente por la calidad del equipo visitante. El Confiterías Gil que se queda en el centro de la tabla y que cosecha ya cuatro partidos sin ganar. Vamos a ver si los de Jorge García son capaces de enderezar este rumbo, esta racha que no está siendo nada positiva en los últimos encuentros. Como decíamos, cuatro partidos sin ganar. Por tanto, un mes sin sumar la victoria los púpilos de Jorge García. Precisamente con el entrenador del Confiterías Gil, con Jorge García, hablábamos al término de este partido, de esta derrota por 4-6 ante la Cistierna y vamos a ver lo que comentaba el entrenador del equipo salmantino. Jorge García, este era su análisis del partido. El partido a priori que parecía iba a ser muy bonito, el marcador ya estaba ajustado incluso, pero bueno, creo que ellos han demostrado un puntito de estar por encima de nosotros, sobre todo la parte de la estrategia y han sabido dominar los minutos finales los han sabido dominar y es lo que les ha dado el resultado. Pero lo llevamos arrastrando toda la temporada. Te digo los dos últimos minutos de la primera parte como la actitud en algunos momentos de la segunda. O sea, jugamos 35 minutos bien, 5 mal. Y los 5 mal se nos están yendo todos los partidos. Hoy y los otros 3 anteriores. Positiva, poca. Sinceramente poca. Quizá las reacciones después del descanso, las ganas que teníamos, pero yo creo que con ganas solo no vale. Hay que bajar las pulsaciones, hay que jugar más calmado y saber a lo que se juega. Hemos jugado demasiado acelerados y claro, pues no llegan las jugadas porque no pensamos. No, si la clasificación es lo de menos y el problema es el juego, que no acabamos de encontrar el juego que teníamos en las primeras jornadas. Las primeras jornadas tampoco es que estuviéramos muy, muy, muy finos, pero bueno, por lo menos teníamos el portero jugador mejor trabajado, no salía más y actualmente es que no nos sale nada, nada. Luego también los momentos cruciales, los palos influyen, pero bueno, lo de la clasificación es lo de menos. Me quedo más con que estamos bajando el nivel de juego, es lo que más me preocupa. Después del Fútbol Sala hablamos de Balomano, en este caso de una derrota por lo mínimo, por la mínima en este caso, por un tanto de diferencia del Cubús Ciudad de Salamanca. En este caso, en la visita a Villaba, por cierto, un pueblo de ganadores, el pueblo de Miguel Induray en Navarra, 25-24 frente al Betionac, cayeron derrotados los jugadores del Balomano del Ecubús Ciudad de Salamanca. Y del Balomano al derbi de Rugby, uno de los puntos calientes de este fin de semana en la ciudad salmantina, en Salas Bajas, que tuvo lugar ese partido entre el ADUS y el Salamanca Rugby Club, del que ya estamos viendo imágenes. En una fría tarde de sábado se disputó este derbi que acabó con la victoria del Salamanca Rugby Club. El conjunto de batas se impuso por 10 a 15 en este encuentro, que fue de menos a más, podríamos decir, porque al descanso el marcador tan solo veíamos tres tantos, 3-0, ganaba el conjunto universitario, pero la reanudación del Salamanca Rugby Club le dosó un 0-7 de parcial, lo que llevó a los visitantes, que en este caso eran el Salamanca Rugby Club, a ponerse por delante en el marcador. Las alternativas fueron constantes en el electrónico, lo de electrónico es una forma de hablar, hablando de una instalación como es a las bajas, y el marcador se volvió a colocar por delante, en este caso, el conjunto del ADUS, el conjunto universitario, 10 a 7, y finalmente empató el Salamanca Rugby Club, el conjunto de batas, para llevarse la victoria a los instantes finales, gracias a un ensayo que sumaba esos 10 a 15 puntos finales que reflejó el marcador. Victoria importante, como decía, del Salamanca Rugby Club, en este derbi entretenido para todos los aficionados al rugby masculino, dentro de la categoría primera regional de Castileo. Y para terminar, nos vamos a despedir con dos curiosidades, vamos a rescatar dos tweets, en este caso tiene que ver con la Unión Deportiva Salamanca. El primero de ellos tiene que ver con Piojo, con el lateral salmantino que puso en su Twitter, después de la victoria del Salamanca, es el siguiente tweet, de nuevo jugábamos en casa, gran triunfo a la Unión, gracias a afición. Destacando, sin duda, el labor de la afición salmantina, de la afición charra, que se dio cita en el Ruta de la Plata, como decía antes, alrededor de unos mil aficionados blanquinegros que se desplazaron hasta tierras zamoranas. Y la imagen de cierre, de despedida de esta tercera entrega de deportesalamanca.com, es una imagen que ha colgado en su Twitter Gorka Echeverría, el técnico de la Unión Deportiva Salamanca, que colgaba esta imagen en su Twitter y que decía que algo muy cercano a la perfección debería ser esto. La imagen, como ven, es un plato con un pescado, una botellita de vino, vamos, que se lo estaba pasando en grande en su tierra. En Donosti, el entrenador de la Unión Deportiva Salamanca, Gorka Echeverría. Cada semana vamos a ir metiendo nuevas secciones, como en este caso la de Twitter o la foto del día. Vamos a ir sumando nuevos protagonistas para que la familia de Deportes Salamanca vaya creciendo poco a poco y que también ustedes tengan una visión panorámica del deporte salmantino y de todas las disciplinas deportivas que se practican tanto en la propia capital como en la provincia, tanto en fútbol, en natación, baloncesto, fútbol, sala, rugby... Bueno, ya lo han visto, variedad sobre todo en este menú que les presentamos aquí en deportesalamanca.com. Nosotros nos vamos a despedir desde aquí, desde el Centro Comercial del Tormes, ya lo saben, estamos emitiendo de momento, cada martes en pruebas, tercera emisión en este caso de deportesalamanca.com. Con la producción de Producciones y Sopro, tras las cámaras estuvieron los compañeros Felipe, Fran en la otra cámara y también estuvo Santi por ahí haciendo de las suyas. Sin más, nos vemos la semana que viene, muchas gracias por estar ahí, ya lo saben, todo el deporte a un clic.